¿Qué rollo, plebes? Saludándolos, la señora de los cultivados. ¿Qué onda, chicos? Miren, aquí vamos a preparar un aguachilado de camarón. Va a ser con todos los ingredientes. Entonces, todos los powas. ¿Qué creen, plebes? Que hay muchos comentarios, hay muchas preguntas de qué viene siendo el chacachaca, qué medida de vaso manejo para los aguachilados, qué medida de charola. También hacen preguntas de qué es la salsa 35, de cómo realizar la salsa de chile chile de pin. Entonces, muchas preguntitas. ¿Qué creen? Que les voy a hacer videitos de todas sus preguntas contestándoles. Para que se vayan abusados, para que vayan y me sigan al Facebook, al Instagram y al YouTube. Ahí voy a estar subiendo videitos de todas mis compras. Qué es lo que yo manejo, qué es lo que le pongo, qué es lo que le quito, qué es lo que yo recomiendo. Para que vayan y me sigan allá, ¿eh? Para que vayan y me sigan en esas redes sociales. Entonces, porque, les voy a decir por qué, muy importante de las cosas, ¿verdad? Porque en esas plataformas, pues, de este, casi no tengo seguidores. Sí tengo, gracias a Dios sí tengo, pero quiero tener más. Quiero tener más. Ay, joder, me olvidó también que allí, babá. No te preocupes, yo te lo quito. No te preocupes. Entonces, quiero, quiero tener más. Es por eso que ahí les voy a estar subiendo los videitos, como la ven, plebes. Entonces, para que vayan y me sigan a todas las plataformas, porfis. Ahí vamos a hacer videitos de, de compras. A petición de ustedes, ¿eh? Aclaro. A petición de ustedes, chicos. Y gracias. Y gracias por todo el apoyo que me brindan día a día. Un aguachilado. Sin escarcha, ¿eh? Sin escarcha, ¿eh? Porque aquí el chamaco se embarra. Se mancha, ¿verdad? No le gusta. No le gusta.